Cuando celebramos un bautismo, en la munición de entrada que se hace normalmente a la puerta de la iglesia, damos la bienvenida a los padres, les decimos que con alegría un día han recibido a este niño en el seno de su familia, que con alegría vienen hoy a presentarlo a la iglesia para ser bautizado y que la iglesia también se alegra porque se va a acrecentar el número de los hijos de Dios. Es decir, sabemos que por el bautismo somos llamados hijos de Dios y por tanto somos familia de Cristo, somos hermanos de Cristo, dice San Pablo, somos coherederos con él. Sin embargo, hay una cosa importante en la vida cristiana y es no confundir los sacramentos, como por ejemplo el bautismo en este caso, con magia. ¿Qué significa esto? ¿Tú por el bautismo eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Por supuesto. ¿Pero eso significa que automáticamente tu vida es visiblemente aquello que ya has recibido? No. Sino que hace falta que tú respondas a esta gracia que has recibido con tu libertad, es decir, con tu voluntad. Que quieras vivir como lo que eres. Que quieras vivir como lo que eres. Hay un ejemplo que se ve muy claro en San Lucas, que es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo, cuando está viviendo en casa de su padre, vive como hijo de quien es, de un hombre importante. Pero cuando decide alejarse de su padre, vive, cuando pierde ya toda su fortuna, vive como uno cualquiera, hasta el punto de que acaba cuidando cerdos, ¿verdad? Y pasando hambre. Pues esto nos puede pasar también a los bautizados. Que siendo hijos de Dios, que siendo hijos del que ha creado el universo, que habiendo sido salvados por Cristo, que habiendo sido comprados al precio de la carne, de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, muchas veces vivamos como huérfanos. Vivamos como quienes no tienen padre, como quienes no tienen quien les cuide, quien les mande, quien les conduzca, quien les acompañe, quienes les sostenga. Y esto puede darse hasta el punto, decía Juan Pablo II, que en muchos bautizados el bautismo quedara, entre comillas, como anulado. El bautismo no se puede anular nunca. Se dice que imprime carácter. Nuestra alma está marcada como hijos de Dios. Aunque nos fuéramos al infierno, los demonios sabrían que nosotros somos hijos de Dios. Se reirían más de nosotros todavía, decían. Hombre, si tú ya lo tenías todo hecho, ¿cómo has acabado aquí? Bueno, sin embargo, en nuestra libertad, porque el bautismo no anula nuestra libertad, podemos vivir, como os decía, como huérfanos. ¿Y qué significa vivir como huérfanos? ¿Y qué significa vivir como hijos? Pues hoy Jesús nos lo expresa de una manera muy sencilla. Dice que llegaron su madre y sus hermanos. Le dicen, oye, están aquí, fuera, y quieren verte. Y Jesús, aprovechando esta circunstancia humana, en otros evangelistas parece que es que lo están tomando por loco, tal. Aquí San Lucas es muy prudente en el contexto que explica. Dice Jesús, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, ¿cómo realizo yo mi ser hija de Dios, mi ser hijo de Dios? ¿Cómo estoy llamado a vivir para disfrutar, gozar, vivir plenamente aquello que ya he recibido? ¿Cómo los demás van a poder ver en mí de quién soy hijo? Pues si escucho la palabra de Dios y la cumplo. ¿Qué es lo que ha vivido la Virgen María? Decíamos que hoy la Iglesia celebra también a la Virgen de la Merced. ¿Qué ha hecho María? Ha escuchado la palabra de Dios, que la ha sido anunciada por Gabriel, y ha dicho, he aquí la esclava del Señor. Y ha vivido según esta palabra. Por lo tanto, ¿qué necesitamos nosotros cada día de nuestra vida para realmente no despistarnos, no desviarnos, no irnos muy lejos de lo que el Señor quiere para nosotros? Ponernos a la escucha. Desde Antiguo Dios lo ha querido así. En el Antiguo Testamento lo vemos constantemente. Cuando Dios va a entregar sus mandamientos a su pueblo, le dice, el primer, perdón, sí, no lo dices en el Antiguo Testamento, sino cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal? Dice, el primer mandamiento es este, escuche a Israel. El Señor es uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo, haz esto y vivirás. Escuche, Israel, palabras de vida, dice el libro del Deuteronomio. Escucha. Dice el Salmo 94, que la Iglesia propone cada mañana para empezar la oración litúrgica de la liturgia de las horas, el Salmo invitatorio. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis el corazón. Como Meribah, como Masá, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá, cada uno de nosotros, en la mañana, lo primero que hagamos al inicio del día es ponernos a la escucha del Señor. Y ponernos a la escucha, no solo en nuestros pensamientos, que el Señor nos habla, pero que a veces nos podemos confundir. Porque como dice Santa Teresa de Jesús, la imaginación es la loca de la casa. Nuestra oración no puede estar solo guiada por nuestros pensamientos y por nuestras intuiciones. Es verdad que el Espíritu Santo nos habla en nuestra conciencia y en nuestras intuiciones y en las mociones que pone nuestro corazón. Pero todas esas mociones, intuiciones y pensamientos tienen que tener un espejo donde mirarse. Que es la Palabra de Dios. Interpretada genuinamente por la Iglesia en su tradición. La Palabra de Dios. Lo que hacemos en Navidad de comprar no sé cuántos cientos de libritos de los Evangelios y de ponerlos en la vitrina para que vosotros los podáis comprar o repartirlos a los catequistas, a la gente que colabora en la pastora de la parroquia, no es por decir, oye, ¿qué regalamos? ¿Regalamos una pastilla de turrón o regalamos un Evangelio? A ver, que no sale más barato. No, no. Es porque realmente necesitamos cada día. Dice Jesús en el desierto, cuando es tentado, le dice al maligno, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Pero mirad, no basta sólo escuchar. No basta sólo leer la Palabra. No basta sólo decir, oye, qué bonito este Evangelio. Oye, qué curioso. Oye, mira qué importante esto que ha dicho. Sino dejar realmente que esta palabra golpee de alguna forma nuestro corazón, nuestra conciencia. Realmente, coger nuestra vida y coger la Palabra y cómo sobreponerlas. Y decir, oye, ¿se ajusta la una a la otra? ¿Van en orden? ¿O hay algo que se sale del dibujo? ¿O hay algo que se sale del camino que el Señor me marca? ¿Hay algo que tengo que dejar que el Señor vaya puliendo? ¿Hay algo que tengo que luchar para quitar de mi vida? ¿Hay algo que falta y que el Señor me está invitando o me está animando o me está llamando a vivir? ¿Y entonces es cuando mi vida puede ir cada vez más ajustándose a la voluntad del Señor? Un cristiano que no tiene esta relación con la Palabra de Dios, que no se pone a la escucha, que simplemente se deja guiar por sus pensamientos e intuiciones, es muy fácil que se pierda. Es muy fácil que no avance en la vida espiritual. Es muy fácil que se quede tantas veces bloqueado o que al final llegue a dejar de encontrarle el gusto, el sentido a la relación con Dios. Por eso es tan importante. Estos son mis madres y mis hermanos, los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Señor, dame luz para conocer tu voluntad al escuchar tu Palabra y dame fuerza para cumplirla cuando la vaya descubriendo. A veces dejamos de leer la Palabra de Dios igual que dejamos de hacer exámenes de conciencia por las noches porque hay cosas que no queremos cambiar de nuestra vida. Hay gente que me dice Pablo, no voy a coger más citas bíblicas de las que ponéis a los pies del Santísimo. No, porque el Señor siempre dice que perdone. Y mira, yo a esta persona no la quiero perdonar. Entonces, cada vez que lo leo salgo mal de la Iglesia. Y dice, hombre, pues háztelo mirar. Si el Señor te está llamando, te está invitando, no incluso se sirve de este detalle de su cita, de la cita bíblica, para iluminarte algo en tu vida que está bien, no te cierres. Abre tu corazón, pídele al Señor la humildad, pídele la docilidad, pídele la fortaleza. No te cierres en banda, no te cierres en ti mismo. Y hoy, ¿qué nos decía la Palabra de Dios en la primera lectura? Entre otras muchas cosas, ayer ya hablábamos, dice, el hombre juzga recto su camino, pero el Señor pesa los corazones. Hablábamos de que mi único público es Dios, de vivir mirando solo lo que Dios quiere para mí, mirando la voluntad de Dios, no aparentando delante de los demás. Pero me llamaba la atención la última frase. Quien cierra los oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando grite. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la Palabra de Dios y la cumple. ¿Cómo me relaciono? Con la necesidad, con la pobreza de mi hermano, de todo tipo, con su pobreza material, con su pobreza espiritual, con su pobreza intelectual, con su pobreza de carácter, con su pobreza de enfermedad, con su pobreza de vejez. ¿Cómo lo relacionamos personalmente y como comunidad? Porque el Señor dice, una cosa es que no llegues a todo y otra cosa es que tengas tus oídos cerrados al clamor del pobre. Igual que en el Padre Nuestro Jesús dice, porque si no perdonáis vuestras ofensas, sus ofensas a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre del Cielo perdonará vuestras ofensas. Del mismo modo dice, si tú no escuchas a aquel que te suplica ayuda, si está en tu mano, como decía ayer la lectura también, si está en tu mano, si tú no escuchas este clamor, el Señor no va a escuchar tu oración. Decimos que el Señor siempre escucha nuestras oraciones, pero es verdad que nosotros podemos bloquear esta escucha por la cerrazón de nuestro propio corazón. Pidamos al Señor en esta mañana, Señor, que seamos de tu madre y tus hermanos, que vivamos conforme a lo que hemos recibido, que no nos conformemos con menos que ser hijos de Dios, que no nos enredemos en las cosas de este mundo, que no prefiramos las algarrobas que comen los cerdos a sentarnos a la mesa de tu banquete, al alimento de la Eucaristía y al banquete de la vida eterna que tú nos has prometido, que no nos distraigamos con menudeces, que nos hacen olvidarnos de quién soy, de quién soy, un hijo amado del Padre. Que así sea. El Padre. El Padre. El Padre. El Padre. El Padre.